Reconocemos que mucho del comercio de Belice se hace en Chetumal. Mucha gente, hermanas, hermanos beliceños van a Chetumal los fines de semana. Bueno, ahí compran sus despensas, sus mercancías, ya se invirtieron las cosas, ya no era como antes, que por Belice entraba toda la mercancía que se vendía en Chetumal. Ahora van muchos de Belices a hacer sus compras. Es un lugar muy frecuentado por nuestros vecinos, hermanos de Belice, pero hay que ver eso. Y desde luego yo he hablado con el primer ministro de Belice, es una persona extraordinaria, buen gobernante y tenemos muy buena relación y vamos a seguir hermanándonos para ayudarnos. Pero es importante que se sepa, qué bueno que preguntaste, porque son acuerdos que a lo mejor los comerciantes no los conocen, porque no se han difundido lo suficiente. Gracias. Gracias.